muy buenas tardes muy buenas tardes mi nombre es mario gonzález de hermes games y estamos en este segundo capítulo con rusia con moscovia en el anterior capítulo pues habíamos visto cómo cómo nos fue pues ahora sí que comiéndonos a novgorod que es muy importante novgorod para formar la nación rusa ya estamos creciendo ahorita lo que vamos a hacer es pues los centros no más que nada que están de este lado que se terminen para que nos puedan dar más ingresos estamos viendo que tibir todavía tiene tiene guerra con novgorod entonces eso está muy bien y pues vamos a separar esto vamos a juntar los listas tibir y somos muy bien no vamos muy bien tenemos un casos belli hasta el 1463 entonces para ese entonces vamos a esperarnos y tenemos la posibilidad de hacer más más ejército entonces vamos a esperar a recuperar lo que es la soldadesca más que nada y por qué no tenemos 135 ya terminó la guerra con novgorod y nosotros viaja y así se hizo hizo pequeño vamos a mirar ya podemos tener la alianza con polonia esto es muy bueno esto es muy bueno por qué nos protege nos protege porque lituania mira si lituania y polonia tienen tienen ahora sí que una unión personal entonces tenemos ahí pues esa alianza no entonces ya estamos un poquito pues no protegidos porque no necesito yo mucha protección pero sí sí tenemos esto no y vemos la posibilidad de de apoyar el heredero eso eso me gusta entonces vamos a a ver la forma de poner tener poner un heredero a en polonia no y eso sería sería muy muy bueno como quiera tenemos una buena relación 163 y pues vamos haciendo reivindicaciones aquí en la horda de oro si ya está todavía sigue todavía sigue en la guerra de tiber que tiber no me la puedo envasallar todavía vamos a ver qué tal mis vasallos qué tal si vamos a a mejorar relación con ellos y el pscob pscob también y vamos a mejorar relaciones con ellos como quiera pues nos estamos recuperando nos estamos recuperando de la guerra no en este capítulo si va a ser un poquito pues calmado porque vamos a recuperar la la soldadesca yo lo que hago es pues bajarle ahora sí que el mantenimiento tener esto seleccionado bajamos la fortaleza pues para que nos puedan dar más dinero no y pues ahí va estoy viendo que ya puedo tener ya ya tengo ahora sí ya tengo costa que es lo que me gusta recaudar si ya 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 subió nuestros ingresos aquí pues ahí va no por hasta el 63 faltan 13 años ahí van nuestros centros vamos a ver cómo van nuestros centros bueno pues faltan estos faltan dos cuatro seis seis centros pero pues ahí ahí vamos ahí vamos también aquí lo ideal lo que yo he visto lo que yo he visto en otras en otras jugadas es liberar esto no liberar lo que es de hecho aquí aparece por acá liberar finlandia teniendo finlandia aquí de este lado uff hay una gran gran aliada y pues todavía sigue 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 siendo pues ahora sí que unión personal con dinamarca de hecho se me hace muy extraño que no se haya revelado me hace muy extraño que no se haya revelado vamos a subir un poquito más para que los centros vayan más rápido y vamos a acelerar esto ah se me ha estado pasando también los rebeldes los rebeldes bueno vamos a hacer primero que que estén los centros porque si si estoy viendo por ahí que que pueden haber rebeldes en esta parte y todo esto todo esto que es color mostaza por así decirlo es la posibilidad de rebelión que tienen las las zonas va de tonalidad verde en donde pues no hay nada hasta lo que es amarillo fuerte y pues va aumentando lo que es el pues levantamiento de rebeldes no entonces si este tengo que pues esperar que se vaya así en esto para que los rebeldes se vayan y darles un poquito más de autonomía eso es bueno eso es una de de mis tácticas darle un poquito de autonomía a las ciudades para que se bajen lo que son los rebeldes si entonces ahorita estamos viendo que que ya van a van a caer los rebeldes pero pues quiero ver a ver si si alcanzo ese es mi perro ok si se va 90 voy a tener que no ya ya va ya va si alcanzo si alcanzo ok entonces vamos a vamos a subir un poquito la autonomía la autonomía se selecciona aquí lo subimos subimos acá esta también esta también 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 acá también acá y van a ver como como va a bajar esto en el momento de que ponga play y va a cambiar de color ya vieron que se puso verde entonces va a ir bajando poco a poco ok entonces vamos a ganar con el caso esbeli contra teber ah ok el maldito se comió a no coro bueno se comió todo esto entonces aquí hay aquí hay algo bien extraño vamos a hacer estas también que pues ya ya o sea prácticamente si bien ya ya se deshizo de la competencia más que si vamos a tener que hacer todo lo posible para todo lo posible para para anexarlo no ok tenemos tecnología militar esto es muy importante en cuanto a lo que es la tecnología militar ándale en la corte si prefiero educados la tecnología militar por ejemplo estamos viendo Lituania si tu peleas contra alguien y ellos tienen tecnología militar mayor que tu va a ser muy posible que pierdas entonces tienes que tener una tecnología mayor a la de tus oponentes porque si no no ya estas frito y cambiar lo que es eso es como les decía pues la moral si estas en una moral amarilla le tienes que subir el mantenimiento que se la subes de este lado se la subes a tope para pues evitar que tu que tu ejército quede destruido entonces vamos a seguir así lo que sigue sería pues anexar a los a los vasallos somos defensores de la fe pero eso de ser defensores de la fe pues vamos a tener guerra contra los los ortodoxos ok ya tenemos un centro más y pues ya nomás nos falta uno más para ya evitar esa sobre extensión y como podrán ver tener más más ingresos y poder hacer más la soldadesca bien ya vamos a hacer el último último centro excelente excelente ya llevamos 12.916 eso quiere decir que pues nos faltan 15 para poder tener un ejército pues ahora sí aceptable entonces vamos a ver cómo está aquí la situación con pern este es el 54 o sea falta un año más y pues ya los podemos los podemos ir anexando el proposcop tiene 2 a qué fecha era el 11 de noviembre muy bien vamos a bajarle la velocidad un poquito todavía nos acaba la tregua si se nos ocurriese hacer una guerra y romper la tregua pues nos vamos a tener problemas de de pues ahora sí que otros países se nos van a meter a nuestra guerra por romper la tregua entonces siempre es muy importante cumplir la tregua lo que me faltaba la maldita influenza ok vamos muy bien qué podemos hacer provincias como tengo el DLC de common sense lo que me permite también aquí que no se los había comentado es el desarrollo el desarrollo es puedes utilizar puntos administrativos diplomáticos y militares para ir mejorando cada ciudad si entonces le presionamos aquí determinados números y vamos haciendo nuestro desarrollo mayor por ejemplo aquí necesito al menos tener mil de desarrollo para pues cambiar el rango de reino y para hacer un imperio necesito tener mil tengo 259 tengo un gran principado y pues estos son los que yo puedo cambiar pero si ya ya serían más adelante bien la reclamación es como vamos ok entonces aquí lo que podríamos hacer es romper la alianza con Tiber porque solamente la tiene conmigo y pues atacarla atacarla eso sería lo ideal porque pues si no ocuparía más que nada esta ciudad y de hecho no es la la capital porque la capital es esta entonces podría lo que podría hacer yo es atacar Tiber y avasallarla o sea destruirla y hacerla avasallo y ya después la anexo ahorita en este momento estoy esperando ya nomás que llegue la opción del 11 de noviembre y poder anexar esto aquí hay una una sucesión vamos a ver mapa de opinión bueno como podrán ver pues estos son los que les caigo bien en verde significa que les caigo bien y en rojo no entonces eso sería eso y el piscot cuando lo puedo yo anexar ya ya lo puedo ya lo puedo anexar el detalle es que si anexo yo uno cualquiera de estos dos tengo que esperar al menos tres años para poder anexar otro entonces si si me gustaría y pues vamos a anexar este si porque yaroblab yaroblab me lo pide para para formarla la nación rusa o es tibier o es yaroslav entonces pues si vamos a anexarlo ya una vez que tienes la anexión le presionas aquí en este lado y pues se realiza se realiza la la anexión como podemos ver aquí vamos 3.4% y así va va aumentando hasta ya después formar parte como se va a ver bueno pues yaroslav se va a formar va a ser una ciudad más de moscovia y pues estos 5000 hombres van a ser parte de la armada rusa ok aquí lo lo bueno de esto es que si queremos nosotros atacar a a otros mira aquí podemos tener también esta alianza ok no todavía me quedan me quedan provincias para poder cumplir esta tiber no tiene lancia nomás tiene conmigo y esta riazán y quitamos esta para poder pues ahora sí que declarar guerras mira polonia puede venir oh excelente excelente esto me gustó ok 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 entonces vamos a subir el mantenimiento vamos a subir el mantenimiento como quiera y vamos a poner vamos a hacer más más ejércitos para poder poder atacar para poder atacar vamos a atacar la horda de oro pero sí me gustaría ya tener un buen ejército lo bueno es que si nos van a poder ayudar nuestros vasallos ellos están pues obligados va a venir Nogay y va a venir Polonia entonces viniendo Polonia viene Lituania también por ende ya la la tenemos ganada espero si no es que me llaman a una guerra primero acelerando un poquito el tiempo para pues ahora sí que tener más más ejércitos ok ahí vamos ah mira boda ibérica qué suerte en 1456 qué suerte para los españoles un saludo para españa si nos están viendo desde allá y bueno pues ahí vamos también un saludo para argentina que hay mucha gente de argentina que nos está viendo de colombia de rusia también ya ya les había dicho y pues de la india también es muy extraño también que de la india nos estén viendo y y pues comenta desde dónde nos estás viendo para también mandarte saludos y ahí vamos ahí vamos creo que aquí vamos a terminar el capítulo vamos a darle un corte les voy a dejar ahí debiendo la guerra excelente mira ya podemos ya tenemos esto y ahí le demos la guerra pero lo bueno es de que ya ya tenemos anexado ya los lab como ya está anexado ya necesitamos tenerle un centro y pues ahí está no ahí está estamos al punto no al punto de declararle la guerra a la horda maldita sea no va a venir polonia qué onda no 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 bueno ya quedamos así de esta manera en este en este segundo capítulo y pues como les digo se está poniendo bueno se está poniendo bueno yo en lo personal no pensé que iba a ser tan rápido todo esto pero pues ahí vamos como les decía tenemos que esperar un tiempo de 67 10 años para poder anexar perm y poder empezar a colonizar esto porque nuestra idea es expandernos obviamente como es la Rusia normal pero pues ahí vamos no ahí vamos esta es una serie que se las había debido desde hace dos tres meses y pues ahí vamos ahí vamos mi nombre es Mario González Hermes Games dale like suscríbete comenta es muy importante que comentes en todo y cada uno de los videos y pues echarle un vistazo a los demás videos no nomás este sino al de Universe Sandbox del Football Manager 2016 a los más viejitos que tengo por ahí entonces muchas gracias ya vamos por los cuatro meses y estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores y esto es gracias a ti por tu preferencia nos vemos mi nombre es Mario González y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima